Por cierto, en Tele2 le hemos dado seguimiento al caso de la masacre de Chalchuapa. Actualmente, el principal sospechoso de este hecho se encuentra en el penal de máxima seguridad en Zacatecoluca. ¿Alguna vez se ha preguntado quién determina el centro penal donde se trasladará al imputado? La respuesta en esta nota. El jueves anterior, el ministro de Justicia y Seguridad Pública reveló que Hugo Ernesto Osorio sería trasladado al penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. Una decisión diferente a la establecida por el juez. En el caso del psicópata de Chalchuapa, el juez, por la naturaleza, ha ordenado a Panteo que nosotros como centros penales podemos gestionar y poder informarle a él posteriormente que el imputado ha sido trasladado al penal de máxima seguridad. A partir de este hecho, consultamos con expertos para conocer quién es el que decide a qué centro penitenciario trasladar a un imputado. Es en este sentido, pues, que el juez lo único que hace es pedir un cupo al sistema penitenciario y ya serán ellos, a través de este perfil que realizan, es que van a internar a estas personas. Pero sí me parece cuerdo, me parece lógico que sea centros penales el que decida dónde va a quedar un reo. Primero porque es el que sabe cuánta gente tiene en un sitio, cuánto le caben, cuánto ya no caben. El exdirector de centros penales, Rodolfo Garay, asegura que la asignación de un centro penal debe tener justificación técnica y científica. Que el centro penal de Zacatecoluca, como régimen de encierro especial, tendría que ser como criterio técnico que haya una evaluación previa de que ese interno es de alto índice de agresividad o de alto índice de peligrosidad. De acuerdo con los tres expertos jurídicos, para colocar a un reo en el sistema penitenciario debe establecerse un perfil del acusado, donde se tome en cuenta lo siguiente. En cualquier parte del mundo la ubicación de un interno debe ser técnico. ¿De acuerdo a qué? A la clasificación del centro penal. Penados, procesados, a la categoría del interno, hombres, mujeres, al perfil criminológico, alto índice de agresividad, alto índice de peligrosidad o fase ordinaria. De hecho, la misma Constitución de la República establece en el artículo 27 que el Estado organizará a los centros penitenciarios con el objetivo de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo procurando su readaptación y la prevención de los delitos. Alejandro Pacas para Tele2. Gracias, Alejandro. Y en la nota vimos que la colocación de un imputado a un centro penitenciario debe tener justificación técnica y científica. Pero, ¿quién se encarga de hacer este análisis? Acá se lo contamos. El Consejo Técnico Criminológico está integrado por un presidente, un secretario y tres vocales, que es psicólogo, médico, trabajador social y abogado. Es un equipo multidisciplinario que hace evaluaciones criminológicas, determina el perfil que el interno tiene, es decir, identifica aquellos rasgos criminógenos que pueden determinar la peligrosidad de un interno y que permiten ubicarlo en un régimen adecuado. Pero en este tema no podemos hacer a un lado cómo está configurada la red penitenciaria en El Salvador y lo podemos distribuir, de hecho, de la siguiente manera. Lo comprendemos en esta gráfica. Cuatro centros de cumplimiento de penas, cuatro centros de detención menor. Tenemos tres granjas penitenciarias, un centro de seguridad, un centro preventivo, un centro de readaptación de mujeres, trece centros penales. Cabe mencionar que en abril anterior, a través de la dirección de centros penales, el Ejecutivo cerró tres centros ubicados en Metapan, La Unión y Sonsonate.